Profesor, compañeros, buenos días. Somos el Grupo 1. Mediante el presente video vamos a explicar cómo es que se puede crear y utilizar la herramienta colaborativa Jamboard. Soy la estudiante Yansedi Luz Alondra y voy a hablar un poco sobre el concepto del Jamboard y el cómo ingresar a la herramienta. ¿Qué es el Jamboard? El Jamboard es una pantalla adaptable y precisa en la que puedes dibujar como lo harías en una pizarra tradicional. Con Jamboard puedes estar conectado en cualquier rincón del mundo. La pizarra interactiva Jamboard permite a quien lo use compartir ideas, imágenes y colaborar entre ellos en tiempo real. Esta plataforma digital colaborativa facilita la creación sin límites y el intercambio de ideas sin restricciones. Nos permite crear notas adhesivas al estilo POSIT, añadir textos, subir imágenes, importar archivos, resaltar ideas, entre otras funciones en tiempo real, donde los alumnos pueden interactuar entre ellos o con el maestro, para así facilitar las clases remotas en un entorno de aprendizaje a distancia. ¿Cómo crear e ingresar a Jamboard? Primero ingresamos al buscador. Hacemos clic en el icono Google Chrome. Nos ubicamos en la parte superior derecha. Hacemos clic en el icono Aplicaciones de Google. Bajamos con el cursor hasta ubicar el Jamboard. Hacemos clic. Para poder crear una hoja nueva en Jamboard, nos ubicamos en la parte inferior derecha. Hacemos clic en el icono Aplicaciones de Google Chrome. Y ya está. Tenemos un nuevo Jamboard creado. Bueno, oye, profesor. En esta oportunidad, le hablaré acerca de las cuatro primeras herramientas del Jamboard. El primero es un bolígrafo que podemos elegir entre bolígrafo, rotulador, subrayador, pincel, etcétera. Por ejemplo, si queremos un rotulador de color celeste, podemos empezar a hacer líneas. Tal vez un subrayador de color verde, pero ya sea más grueso. Y ahí entra a tallar la segunda herramienta, el cual es el borrador. Vamos a empezar a borrar los trozos que hemos hecho, detalles del todo, por partes. Luego viene la herramienta de seleccionar, la cual se usa más que todo cuando tengamos imágenes, tablas, para poder moverlos durante todo el documento. Y también la herramienta de nota adhesiva, el cual sirve más que todo como recordatorio. Por ejemplo, si ponemos entregar a las 6 p.m. Ponemos guardar. Podemos también elegir el color. Vamos a poner otro que es recordatorio. Vamos a elegir la de color naranja. Guardar. Y así se van acumulando los recordatorios. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Melba Quintio Salazar. Y les explicaré las siguientes 4 herramientas que nos ofrece Jampor. Añadir imágenes nos permite subir imágenes desde diferentes formas, como examinando o arrastrando algún archivo de diapositivo, por URL, utilizando la cámara, haciendo una búsqueda en Google Imágenes, o insertando desde Google Drive o Google Fotos. Por ejemplo, seleccionamos alguna imagen desde Google, e insertamos. Una vez tengamos la imagen seleccionada, podemos modificar el tamaño, la rotación, así como también duplicar, eliminar u ordenar. Las siguientes herramientas son 8 formas que nos ayudan a crear nuevos diseños o a seleccionar alguna parte del marco. Podemos cambiar de color y de fondo. El siguiente es el cuadro de texto, que nos permite insertar texto, poder modificar el tamaño, la rotación, eliminar, duplicar u editar. Por último, tenemos al puntero láser, que señala temporalmente alguna parte del diapositivo, y nos permite explicar, señalar, o resaltar alguna parte importante. Esta también será vista por otros usuarios de Jambor, o cuando se esté compartiendo pantalla en una videollamada. Gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Fabricio Rodríguez Cololado. Y en esta ocasión, les voy a explicar cómo cambiar el fondo, cómo podemos agregar más hojas, el máximo de hojas posibles en el documento, y finalmente, cómo exportar. Cómo cambiar el fondo. Primero, para cambiar el fondo, tenemos que ir a la opción de establecer fondo. Podemos elegir entre los predeterminados. O, podemos agregar una imagen. Subir una imagen que tengamos en nuestra computadora, pegar el URL de una imagen, tomar una foto, o una imagen que tengamos en Google Drive o Google Photos. También podemos buscar una imagen de Google para ponerla de fondo. Por ejemplo, si quiero poner un carro de fondo. Seleccionamos nuestra imagen, y ponemos establecer como fondo de marco. Luego, podemos escribir encima. O pegar notas, y todas las demás opciones posibles. Para agregar hojas, vamos acá, y podemos añadir marcos. Si queremos duplicar esta hoja, simplemente vamos a esta opción, y la duplicamos. O, podemos ir a la última hoja de acá, en este caso es la hoja número 15, y podemos seguir dándole a la flechita. Y se van creando nuevas hojas. El máximo de hojas posibles es 20, como se puede observar, ya no se puede crear más marcos. Y finalmente, cómo exportar. Para exportar, primero tenemos que cambiar el título, en este caso le tomé mi nombre, el Jamboard, y se va a descargar como PDF. Esto hará que toda la presentación se descargue en un archivo PDF. Y se descargará como un archivo PDF, toda la presentación. Muchas gracias. Siguiendo con la exposición, para compartir nuestro Jamboard, o para dar por finalizado nuestro Jamboard, tenemos la opción de poder cambiarle título en este, por ejemplo, le pongo mi nombre y mi apellido, lo ponemos a aceptar. Luego nos vamos a compartir. Como está en privado, lo podemos poner acá en el vínculo. Le damos clic. Le damos acá que nos salga como lector. Lo podemos como editor. Tenemos, le damos listo. Le damos vuelta a compartir. Tenemos dos opciones. O le enviamos por su correo electrónico a cada compañero o a cada persona. O de lo contrario, copiamos vínculo. Y bueno, lo pegamos. En este, o lo copiamos en cualquier mensaje o en cualquier archivo o documento en el cual podamos enviar. Y bueno, es un poco tiempo. O voyez, el tornillo.